Los Beréberes son el pueblo que ha vivido en el norte de África desde la prehistoria. Muy celosos de su independencia, los Beréberes han opuesto fuerte resistencia a todos los pueblos que han invadido su territorio. Fenicios, cartagineses, romanos, vándalos y finalmente árabes a mitad del siglo VII. Túnez ha gozado desde siempre de una importancia estratégica de primer orden en el Mediterráneo. Se halla frente a las costas de Sicilia, a uno de los lados del Estrecho de Mesina, paso obligado de los navíos que surcan el mar desde la antigüedad. Pero también por tierra, los corredores naturales que atraviesan las actuales tierras de Túnez resultaban el mejor camino para quienes se dirigen de oriente a occidente a través del norte de África. Los árabes comprendieron la necesidad de dominar la región si querían avanzar hacia el oeste y sobre todo controlar el Mediterráneo. Túnez sólo pudo ser conquistado definitivamente cuando llegaron al poder los Omeyas, lo que sucedió en el año 660, tras una serie de graves disputas entre la aristocracia árabe. Los Omeyas establecieron su capital en Damasco. Su líder fue Muahuilla, quien convirtió en hereditario el califato. Hasta ese momento, el califa era nombrado por un consejo de notables. De estas luchas por el poder del imperio islámico, surgió también un cisma religioso, el siísmo. Esta nueva doctrina es una revisión de la ortodoxia islámica, del llamado sumismo. Una vez resueltos los problemas internos, los Omeyas prosiguieron sus campañas militares en el oeste. En el año 670, fundaron en Túnez un gran campamento militar en Cairuán. Al fundar Cairuán, el nuevo califato pretende dominar Túnez y el este de Argelia, algo que logra en el año 702. Las tropas musulmanas pueden entonces extenderse por el resto de la actual Argelia y Marruecos, llegando al océano Atlántico hacia el año 710 y tomando a su paso numerosas ciudades. Una de estas ciudades es Volubilis. Tras ser capital de la provincia romana de Mauritania Tingitana, Volubilis fue arrasada por los invasores vándalos llegados desde Europa. A partir de entonces, las ruinas de Volubilis se convirtieron en refugio de unos cuantos cristianos y judíos, pero también de gentes que adoraban a un sinfín de dioses y espíritus. A finales del siglo VIII llegaría a la ciudad un bisnieto de Mahoma llamado Idris. Idris I fundó un reino cuya primera capital fue una población muy cercana a Volubilis, la actual Moulay Idris. A su muerte quiso ser enterrado en esta pequeña ciudad. Con Idris I, el actual Marruecos inició su propio camino dentro del Islam, en busca de una personalidad propia que ha llegado hasta nuestros días. En Moulay Idris se suceden a lo largo de todo el año, Moussem, o romerías, con las que se venera la memoria de Idris I y se recuerda su santidad. La más importante es la que tiene lugar a partir del último jueves de agosto. Una tradición popular establece que aquellos musulmanes que no pueden viajar a la Meca para cumplir con el precepto coránico de la peregrinación, pueden realizar en su lugar cinco visitas a Moulay Idris. La tumba de Idris I está dentro de la Zahuilla, o recinto sagrado, cuyo paso queda prohibido para los no musulmanes. El lugar más importante de la Zahuilla es la tumba de Idris, conocido popularmente como Moulay Akbar. Esta misma fe que los árabes llevaron al actual territorio de Marruecos, iba a acabar penetrando en la península ibérica. El año 711, unos cuantos miles de soldados musulmanes cruzan el estrecho que separaba las costas africanas de las europeas, con la intención de apoderarse de Hispania. Este hecho histórico dará lugar al nacimiento de Al-Ándalus. No resultará en presa difícil para los musulmanes apoderarse de la península ibérica, dominada entonces por los visigodos. En esos momentos, la nobleza visigoda luchaba encarnizadamente por el poder, mientras la mayoría del pueblo sufría grandes penalidades. Por esa razón, la mayor parte de la población acogió bien a los nuevos conquistadores. La mayor parte de estos eran tropas beréberes originarias de Túnez, al mando de las cuales estaba una aristocracia árabe. Algunos hispanogodos se convirtieron al islam en los primeros años, pero otros muchos prefirieron seguir fieles al cristianismo. Eso mismo ocurrió con los judíos, que en su gran mayoría se mantuvieron en su fe. Una vez apagados los ecos de la guerra, se inició el camino hacia una nueva civilización, al Ándalus. Del contacto de las tres culturas, que en realidad eran brazos de un mismo árbol, surgió un fenómeno del que nació una cultura propia, con una personalidad diferenciada, que produjo algunos de los mejores frutos surgidos en las tierras del islam. En lo sucesivo, desde Delhi hasta Fes, desde la Meca a Cairuán, el nombre de Al-Ándalus adquirió matices legendarios. Hoy, pasados varios siglos, desde la extinción del islam español, Al-Ándalus sigue siendo un mito colectivo para los musulmanes. La conquista de Granada supuso el final del poder político de Al-Ándalus y la aceptación por los antiguos andalusíes de una nueva realidad, la que traían los cristianos. España es hoy un país occidental, moderno, integrado en Europa. Sin embargo, la herencia andalusí no se ha apagado. Así se comprueba en muchas de las costumbres y tradiciones de sus gentes. Así se comprueba en el legado lingüístico que ha llenado nuestro diccionario de palabras de origen árabe y hace del castellano un idioma casi bilingüe. Y sobre todo, se comprueba en el rico patrimonio arquitectónico de ciudades como Córdoba. Él nos puede servir para iniciar un viaje hacia aquella historia de Al-Ándalus. Una historia que nos pertenece porque la hicieron nuestros antepasados. En lugares como Medina Azahara, apenas quedan unas ruinas que bien pueden simbolizar el perdido esplendor de Al-Ándalus, enterrado tras la conquista cristiana. Hubieron de ser los viajeros románticos europeos quienes redescubrieran un pasado glorioso que los mismos españoles habían olvidado pese a formar parte esencial de su historia. Hoy, esta antigua cultura andalusí comienza a ser vista bajo una nueva perspectiva por españoles como Mario, nuestro jardinero. Para él resulta un orgullo contribuir a conservar y mantener viva la Alhambra porque con ello el mundo entero podrá apreciar la grandeza de un periodo único de la historia. Al-Ándalus. Al-Ándalus.